¡Suscríbete al canal! 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 No va a haber combate contra vencía, ¿no? Ni de coña. Ah, ni de coña. Ni de coña. Posible. Hola, buenas tardes. Vaya, ¿qué haces aquí? Qué fuerte que hayamos coincidido de nuevo en el mismo gimnasio, ¿no? No voy a pensar que te estoy siguiendo para combatir contra ti, ¿eh? Para nada. No es mentira, te lo juro. ¿Sabes qué te digo? Que hoy no te voy a proponer un combate. Aunque me hubiera de ganas. Por cierto, soy seguro de que tus Pokémon se han vuelto más fuertes desde que conseguiste la primera batalla. Con esto fijo que estarás preparado para lo que te echan, ya verás. Yo mientras tanto entrenaré un buen puñado de Pokémon para entretenerme un rato. Chao. Para lo que tú digas, vencía. Sigo pensando, ¿eh? Sigo pensando un poquito en la estrategia para combate esto. Si tuviese al crocalor, crocalor, pirotecnia y boom, boom, boom. Pero no, no tengo a crocalor con pirotecnia. Eh, sí. Vale. Tengo que dar con 10. 10 Sanfloras e ir a la plaza Sanflora. Muy bien. No voy a leer todo el texto, evidentemente. Porque no... Tengo que buscar a los Sanflora, que se meten por el laberinto, creo, también, ¿no? Y se pueden confundir con las macetas de Sanflora. Si no me equivoco. Ah, aquí. Hola. Marisol. Marisol, marisol. Porque son los Sanflora girasoles. Vale, ya se han escondido. Que comience el examen. Ok. Vamos a por ellos. Vale, entiendo que aquí dentro no están. Aquí dentro no va a haber ninguno. ¿Debería haberse escondido? ¿De verdad sois tan inútiles? Eh, eh, eh. Que huía, eh. Ha intentado huir este. ¡No me jodas! Lo que me tiene preocupado es el nivel. No, no es otra cosa. ¡Guau, guau, guántalo! O yo le he quitado muy poco o he estado aguantando mucho. Tengo miedo con el nivel. ¿A cuántos Sanflora voy a tener que vencer? Arraigo, pero déjate de arraigo, que historia. ¿Puedo huir? Bueno, es que por poder, no iba a decir puedo atraparlo. No, no, no. No me va a aparecer la Pokeball. ¿Puedo huir? No puedes huir. Vale, vale, que ya me ha quedado claro. Joder, quítalo. Un poco resplandor. Con Tink-A-Tink, ya veis que no tengo nada... Nada eficaz que hacer, eh. A los tipo planta. Eso sí, creo que en una batalla de desgaste gano yo. Porque además tenemos el Beso de drenaje. Déjate ya de curarte, ¿no? Tengo el Beso de drenaje. Que lo podría juntar con un teratipo... No, con el teratipo Ada no tiene mucho sentido porque... La cosa del Tink-A-Tink es que con el Acero resiste. Si lo convierto en solo Ada, deja de resistir. Vale, pero le puedo dar al Tink-A-Tink el objeto este de la raíz grande que hace que recupere más con los ataques que absorben PSs. Eh, va a estar. Tink-A-Tink mete poco, mete poco. Está para tanquear. No me jodas, ha subido al 18. Pero esto no cuenta, hemos empezado ya a gimnasio. A ver, a mí no me vengas a joder. Yo no sabía que me iban a tener que enfrentar a los Sanflora. Me da igual. Me da igual, eh. Van a combatir al 18, eh. Me da igual. No sabía que iba a tener que combatir con los Sanflora. ¿Ahora sabiéndolo? Pues tampoco te dirías que me voy a cantar mucho. Bueno, me vais a sacarle del equipo para que no suban más, pero... Pero que van a combatir al 18, eh. Que yo no sabía que tenía que combatir con los Sanflora. Esto ha sido... Esto ha sido una jugada inesperada. A ver, para los tipo planta, es verdad que podría tener a Gasly. O sea, casi... Sin ser Gengar, sin ser Haunter, tampoco es... Gran cosa. Es que, tío... ¿En qué momento? Estoy cogiendo a los Sanflora tranquilamente. Y hay uno de ellos que quiere combatir. Que... Es que, ¿qué se supone que ha sido eso? No recordaba, eh. Lo de los Sanflora y... Me va a dar igual, eh. No voy a dejar fuera del combate a... Al Quaxuel me da igual, pero al... Al Tinkatindí, de coña. Quién me te he pillado. No, aquí no es, aquí no es, aquí no es. Quién me te he pillado. Lanzamiento. Quién más. Llevo la mitad. Súbelo. Pola veneno. Muy buenamente, eh. Estos son Sanflora. Me he acercado por si tenía algo que decir, pero... No. A ver, ¿me estás jodiendo que solo he combatido con un Sanflora porque ha echado a correr? No, joder. Ocho. ¿Hay alguno más aquí? Aquí. Aquí parece que no queda ninguno. No, pero este objeto me lo llevo. Y me voy. ¿Dónde estará el último? Los últimos. Llevo nueve. Lo de que haya tenido que combatir con un Sanflora... A mí que me lo expliquen, porque además es un Sanflora al que me he acercado. Ha echado a correr por la cara. Ha echado a correr por la cara. Yo ya le había dado. Mira dónde está, tío. Pero es porque tarda mucho en hacer la acción. Yo le he dado estando en esta posición en la que estoy, eh. Desde esta posición yo le he dado. Vamos a entrar a combatir. Sí, sí. Bueno, pues con combativos. Los combativos. ¿Qué quieres que te diga? Los combativos. ¿Quieres combatir? ¿Quieres combatir? Vamos a combatir. Venga, mételo una cola veneno, Dunsparce. Que lo mandes a volar. Va a volar, eh. Venga, Dunsparce. Con un par de huevos. El Dunsparce este que me ha salido de teratipo veneno. Y con cola veneno ya prendido. Es un puntazo, eh. Es un puntazo el Dunsparce, eh. Es un puntazo tremendo. Echa, echa raíces, echa raíces. Mira, por ejemplo, en este punto sería un buen momento para decir. Venga, te empiezo a meter Rodares. O bueno, o... O vengan. Eh, vale, mira. Voy a ser legal. Venga, vamos a intentar ser legales. Voy a llevar en el equipo. A los dos Pokémon que tengo al 18. Voy a guardar, ya que estoy aquí. Iba a guardar, no. Iba a curar. Da igual. Voy a entrenar a los Sanflores y ahora curaré tranquilamente. Porque no me dejan. Al parque ese tengo que ir. Creo que hay alguna MT ahí escondida, eh. Me quiere sonar. Vale, decía. Para el combate contra el líder. Voy a llevar a los Pokémon al 18 en el equipo. Y voy a intentar no utilizarlos. Voy a intentar no utilizarlos. Dicho queda. Enhorabueno por reunir a todos los Sanflores. Ha aprobado el examen de gimnasio. Pásate por la recepción de gimnasio del pueblo Altamía. Altamía para hacérselo saber a la encargada. Antes de eso. Aquí hay un objeto. Sube el boceón. Y ahora por aquí. En algún sitio tengo que poder subir. A mí me quiere sonar. Que había una. Un MT en algún lado. Eso no es así. Pues no me agrada. No me agrada. Me voy. Me quería sonar a mí que había una MT. En esa zona. Igual la hay, eh. Pero yo no voy a buscarla más. No, no la he encontrado. Vamos a curar. Y al gimnasio. Curar o no ir al gimnasio. A ver. Si quitamos al Tinkating del equipo para el gimnasio. Apertura con Downspars. Pachirisu resiste a ataques de normal. De planta, perdón. Y ya pues no sé. Pues entre... No sé. A ver. ¿Quién puede aprender? Hemos conseguido con la veneno. A ver si... Claro. Es que Gasly no va a poder aprender con la veneno. No. Evidentemente no. Evidentemente no. Si puedo aprender tinieblas. Sería conveniente subirlo de nivel. Eso es lo primero. Nivel 13. Vendetta. Voy a dar mal de ojo. No tiene mal set el Gasly. Nivel 15. Un caramelo más. ¿Aprendes algo veneno? Rencor. No. Rencor no es veneno. Eh... Paumi. ¿Tú aprendes algo? 14. 15. Casi 16. Aprende excavar. Ah... Vale. Sí. Pero no es lo que buscaba. No. No es lo que buscaba. Pues nada. Supongo. Supongo. Es que Gasly no tiene nada de veneno. Es que... Vale. Es fantasma. Es veneno. Es papel también. Es papel. Es muy papel. Es muy, muy, muy papel. Pero es que Gasly no renta nada. Gasly no renta nada. No renta nada. Ahora mismo no vale para nada. Ahora mismo es un Pokémon que no vale para absolutamente nada. Y el Klauf. El Klauf es verdad que lo podría poner al equipo. Supongo que tiene bastante más defensa que el Rockraff. Que es más rápido que el Rockraff. Que tiene golpe roca. Que es tipo lucha. Tiene tumba rocas para bajar velocidad. Golpe roca puede bajar defensa. Voy a meter al Klauf en el equipo ahora mismo. Y lo vamos a dejar así. Para el gimnasio. Danxpars. Danxpars y lo que necesitemos. Pues vale. No voy a decir utilizar este, este, este. No. Danxpars y lo que necesitemos. Puedo utilizar tres. Pues no sé. En función de cómo vaya al combate. Pues vamos viendo. Raíz grande. Se lo vamos a dar al Tink a Tink. Aunque no lo vamos a utilizar. Garra rápida. Parece que he conseguido otra. La del lechón que esta primera la compré. Pues supongo que para Danxpars. No lo sé. Como a Danxpars de velocidad. Veinte. Treinta y siete. Danxpars es lento. Así que. Bien tirada esa garra rápida. Vale. Que sea lento. Evidentemente nos perjudica. Sí. Evidentemente nos perjudica. Porque. Nos van a estar golpeando varias veces antes de que nosotros lo hagamos. Pero yo creo que estamos bien. ¿Vale? Danxpars. Este era tipo veneno desde el turno uno. Y... Es que creo que se puede hacer el combate al solo. Así lo digo. ¿Quieres enfrentar a tal líder de gimnasio Bryce el artista natural? Sí. Vamos a ello, eh. Vamos a ello. Primer. Primer nada. Es el segundo. Segundo líder. Del Pokémon Púrpura. Bryce. Líder de tipo planta. Tiene en su equipo un Petilil. Un Smolif. Y un Sudobudo que teracristaliza en planta. ¿Quién se atreve a retarme? Vale. Qué entrada más espectaculara de este tío. ¡Vete aquí! Me llamo Bryce. Soy artista especializado en Pokémon de tipo planta y líder de gimnasio del Pueblo Altamía. He estado echando un vistazo desde el alto del Molina como te los apañabas con el examen. Has logrado dar Colosan Flaura, lo cual dice mucho de tu capacidad de observación. Eso denota que tienes sensibilidad para el arte. Espero que no me defraudes y que muestres en combate ese gusto por lo artístico. Tenemos codo con codo una obra maestra. Será un enfrentamiento empatante. ¡Se viene, chicos! ¡Segundo líder! ¿Estás listo? Pues entonces en vanguardia. Demos rienda suelta a nuestra creatividad. ¡Se viene, se viene, se viene, se viene, se viene, señores! ¡El segundo líder de gimnasio! ¡Rais! ¡Que abre con Petilil! ¡Somnífero y me agotar! Es lo que tiene este señor. ¡No me duermas! Eso sí que me tocaría muchísimo los huevos. El arte consiste en crear y destruir. Ahora bien, cuídate de no ser tú quien has que haber hecho trazos. Me cuido, me cuido de no ser yo. Con la veneno. Con la veneno. No sé si me lo voy a cargar de un golpe, pero... Supongo que es la mejor opción, ¿no? Porque... Claro, y se le cuelo dos brincos. Vale. ¡Ey! Con calma. Con calma. Quiero optimizar al máximo mis opciones. ¿Y para eso qué estoy haciendo? Para eso lo que estoy haciendo es... Comprobar. La velocidad del Petilil. Velocidad base de Petilil. 30. Velocidad base de Dunsparce. 45. Soy más rápido. Si soy más rápido, con la veneno. Y me la juego a matarlo de un golpe. Si fuese más lento, me interesaría más hacerle un brinco, bajarle la velocidad y en el siguiente turno atacar a yo más rápido. Y así no me llevo dos golpes. Pero siendo más rápido, con la veneno desde el principio y... Y para adelante. Siendo más rápido en estadísticas base, ¿eh? Que luego con naturalezas y tal y con EVs puede ser diferente. Pero hombre, no creo yo que un Petilil del segundo gimnasio tenga naturaleza favorable en velocidad y EVs en velocidad y... No, no, no. Solo más rápido. Con la veneno, ¿te lo cargas de golpe? ¿Eres capaz? No. Envenenamos. Megagotar, no me quita mucho. No muere con el veneno, ¿verdad? No. ¿Y si engancho rodar? Con la suerte que tengo, esto es un 90 de precisión. Con la suerte que tengo... No, no, no. No, pero habría sido un buen momento para hacerlo. Porque soy más rápido que el Petilil. El siguiente golpe ya había sido un golpe de 60. Pero no, no, no. No me la juego, no me la juego. Vale, Small Leaf. Seguimos. Voy a comprobar exactamente igual que Petilil. Velocidad base de Small Leaf. 30. Soy más rápido. ¿Lo voy a matar? Pues no lo sé. No creo. Pero hay que intentarlo. Pues sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Vale, y ahora queda Sudobudo. Sudobudo come más de especial que de físico. Tiene bastante defensa física de Sudobudo. Soy más rápido también que Sudobudo. Y recordemos, tiene abre caminos, ataque de tipo planta. No me lo voy a hacer porque es poco eficaz. Tiene lanzarrocas. Lanzarrocas con esta, ¿eh? Porque Sudobudo es roca. Sudobudo que además tiene robustez. Así que aunque quisiese no lo mataría de un golpe. Sigo luchando. Que combate tan irresistiblemente pintores que oculminemos esta representación artística. Lo que tú digas, Bryce. Eh, cola veneno, ¿es poco eficaz? No, no es poco eficaz. No es poco eficaz porque va a teracristalizar en planta. Suele ser crítico cola veneno. Soy más rápido, ¿eh? No necesito hacerle brinco para bajar la velocidad. Cola veneno es lo más inteligente aquí. Tenemos el staff del teratipo. Tiene la más probabilidad de hacer crítico. ¿Paraizarlo? ¿Para qué? Soy más rápido. Entiendo que de dos golpes sí lo voy a matar. De uno no, pero de dos. Tiene bastante defensa física el sudoudo, pero... En dos cola veneno sí que debería acabar con él. Además con la probabilidad de crítico. Si no es crítico el primero, puede que no sea el segundo. Aquí es claro, aquí es claro el movimiento. Llevo la borde de darle el toque final a una obra como pocas. Plantando una nueva realidad. Este no me va a liar, ¿eh? Como el Teddiursa. El Teddiursa con corte furia. Que es un ataque que el segundo turno es 80 de potencia. El tercero es 160. Es que eso es una barbaridad que... Que sí, que yo lo podría haber jugado de otra forma y probablemente no habría perdido nada. Pero eso estaba completamente roto. Sudoudo no tiene ningún ataque roto. Con la veneno. Más de la mitad de la vida. Madre mía de mi vida, ¿cómo aguanta el sudoudo? ¿La venenas? No. El arte es a veces una carrera contra el reloj. Aumentar el tiempo para reducir el tiempo. Aumentar el tiempo, perdón. Vale, se va a subir la velocidad. Pero no me quito una mierda. Da igual, súbete la velocidad todo lo que tú quieras. De hecho, te la puedes subir todo lo que tú quieras. Que te puedo hacer un brinco. Y bajarte ahora la velocidad. Y te quedas con la misma velocidad que tenías antes. Garra rápida. Perfecto. Se ha activado la garra rápida. Si no lo hubiese hecho, atacaba él antes. Que se había subido la velocidad. Vale, dejamos la velocidad como estaban. Vale. Vale, yo vuelvo a ser más rápido con la veneno. Vamos, envenenalo. Crítico, hazle algo. Lo ha dejado en PS. Así no, crítico. Envenenalo. No. Abre camino. Se sube la velocidad y me deja en... 25. Esto no me mata ni con un crítico. Esto no me mata ni con un crítico. 12 lanzarropas. Que no, que no, que no. Que no me mata ni con un crítico. Vale. Brinco de dos spars. Y vencemos al subo-vudo. Eh. Vale, venga. Va, 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 va. Yo creo que un crítico tampoco me mataba. Ha quitado de 25 a 9, 16 PS. No me debería haber matado un crítico. No me debería haber matado un crítico. Bien jugado, joder. Viva la vanguardia. Pues viva, joder. Pues viva. Pues viva. Muy buena, eh. Muy, muy buena. ¿Estás hecho todo un artista? Trazo de los movimientos, el detallismo de los Pokémon. Ha sido un combate para enmarcar. Que me parte un rayo si no se puede considerar verdadero arte en la contienda que hemos librado. Ha pasado mi prueba y con mucho arte todo se ha dicho. Y aquí una medalla para conmemorarlo. Y de paso una foto para la posteridad. Claro que sí. Segunda medalla. Medalla de tipo planta de pueblo alta mía. Vale. Muy buena, eh. Cuando pueda ya de gimnasio en tu posesión te será más fácil capturar Pokémon hasta nivel 30 que, además, te obedecerán sin pegas. Por último, el entrenador de tu envergadura se merece algo muy preciado para mí. Déjame, te abre caminos. Que no es mal ataque. Es un nitro carga de tipo planta. Ah, siento como las musas acuden a mí. La inspiración me desborda por momentos. Tengo que ponerle manos a la obra cuanto antes, así que perdóname. Pero está otra. Perfecto. Buena, mete abre caminos. Esperemos que pueda aprenderla. Rockraft creo que puede aprender eso. Ah. Tú debes de ser ese tal José Ángel que está dando tanto que hablar. He sabido por vencido de la llegada de la Academia de un nuevo rostro prometedor. Oh, pero ¿dónde están mis modales? Ni siquiera me he presentado. Mi nombre es Esperio. Soy miembro del alto mando de la Liga Pokémon y también imparto la asignatura de Arte en la Academia. Esperio, ¿de qué era? De Dragón. Me quiere sonar de Dragón. Permíteme que te haga una pregunta. ¿Qué te impulsas reunir la medalla de gimnasio al que hacer el rango de campeón? Quiero hacerme más fuerte. Agradezco que me hayas respondido. En realidad no existe una única respuesta correcta. Como ya he rezado el dicho, todos los caminos llevan al foso de Paldea. Sabes, tu amiga Mencía es la campeona más joven de la historia de la región. ¿Quién sabe? Tal vez tú también albergues el mismo potencial. Seguir la estela de los campeones implica enfrentarse tarde o temprano a un servidor. Te aconsejo que entrenes con seriedades a este momento si no quieres tener que lamentar tu derrota más adelante. Y por supuesto, espero poder verte en mi clase de Arte. Yo creo que sí, que Experio era el alto mando de Dragón. Vale, abre caminos. Lo primero. Vamos a las cajas. ¿Quién vuelve al equipo? Lo siguiente que tenemos... Después de... Todo esto que hemos visto. Después de todo esto que hemos visto, lo siguiente que tenemos... Señora, sí, señores, es... Vamos a ver, es, 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 es... Yo diría que ya toca Team Star, ¿no? No. No, no, no toca Team Star. Toca el siguiente dominante. Bombirdier. Bombirdier es el siguiente, ¿normal? Normal no. No, siniestro o volador. Pues aquí Rockraft... Tiene que hacerse un buen con el equipo, creo yo. Yo creo que ha llegado el momento de que le chonk... De un paso al lado. Creo que ha llegado el momento de que le chonk... Amigos, de un paso al lado. ¿Quién es el más lento? Dan Spars... Y luego el Rockraft. ¿Es porque yo tenía Rockraft como un Pokémon rápido? No lo es, ¿eh? Para nada. Vale, pues... Siguiente, como digo. Siniestro o volador. Es el Bombirdier. Con Pachiri y su eléctrico. Vamos con Rockraft. Roca. También Klaus, Roca. Luego, Besodrenaje del Tinkatink. Que es Ada. Quaxwell. Que es un buen Pokémon, joder. Es el inicial. El Dan Spars tiene Rodar también. Vamos bastante sobrados para este. Para Bombirdier vamos bastante sobrados. Luego igual se complica el combate, pero... En cuanto a tipos y ventajas y tal... Vamos bien cubiertos. Pues... Si este es el área 3. Se ha llevado a Pueblo Altamía. Probablemente toque el área 4. Probablemente. No lo sé. A ver. Esto ya es meternos en la zona este. Así que nada. Área 4. Área 4 Sur. Vale, es que en área 4 Sur no hay absolutamente nada. ¿Y Bombirdier está? Bombirdier está aquí. Bombirdier está en área 1 oeste. Vale, digamos que ahora tenemos libertad. Hemos ido viendo un poquito. El área 1 era la primera para llegar hasta Ciudad Meseta. Luego área 2 para llegar a Pueblo Pirotín. Área 3 para el primer dominante, Klaus. Y para llegar a Pueblo Altamía. Y ahora ya tienes libertad en el resto de la zona sur. Para área 4 y 5. Investigarlas. Pillar todo lo que puedas por ahí. Y tirar para el oeste. Es donde continúa, ¿no? Porque continuamos con el terror volador. Bombirdier. Y seguimos con el primer jefe del Team Star. Que es Anan. Vale. Pues eso quiere decir que para el próximo episodio. Prepararé la roletita con área 4 Sur. Y área 5 Sur. ¿Vale? Que es lo siguiente que vamos a investigar. Lo vamos a investigar. Vamos a atrapar los Pokémon que podamos ahí. Que dependerá del número de Pokémon que aparezcan en esas zonas. Y ya está. Pillaremos algún MT, objetitos. Y tal. Bueno, chicos. Lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado este episodio de Pokémon Púrpura. Dos medallitas. Un dominante. Vamos avanzando bien. Nos vemos en la próxima. Adiós. Game over. 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 ¡Gracias!